7 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Ayer el Ministerio de Ambiente confirmó la presencia de cianobacterias en playas de Montevideo, Canelones y San José. Era un fenómeno esperable para esta época del año, pero se adelantó ya que las cianobacterias podrían incrementarse en los próximos días a raíz de las altas temperaturas y de la falta de lluvia. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, a quien ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tan atentos tenemos que estar a este fenómeno? ¿Qué tan intenso va a ser en relación a lo que se podía esperar dadas las altas temperaturas? Bueno, en realidad estaba como había previsto. En realidad, la alta temperatura, la falta de lluvias, que es lo que permite que el agua corra y que no se dé las condiciones para que haya estos bloom de cianobacterias, estaba previsto que hubieran y que además en los próximos días sigan habiendo, incluso se incrementen un poco en las zonas costeras. En realidad, estas cianobacterias generalmente se generan un poco más arriba, en donde hay agua dulce, estancada, donde está la alta temperatura y donde hay aporte de nutrientes, y después baja la costa y después se termina diluyendo en lo que es el agua salada y la marea. Hasta que se mantengan las temperaturas altas, probablemente estén presentes en nuestro entorno, hay que tener cuidados, hay una serie de precauciones por lo que significa derritación en la piel o problemas de gente que tenga alergia y que esto lo puede afectar, por eso es conveniente... Con juntitis, náuseas, vómitos, le voy a hacer que están también en los peces. Exacto, es conveniente no meterse en el agua, si uno las ve o si ve en la arena, tratar de evitar el contacto con ellas, si se llega a contactar porque está inadvertida la presencia, lavarse bien, secarse bien, y en principio no habría mayores inconvenientes si no mantenemos contacto. El fenómeno se da por la cantidad de nutrientes que hay en el agua, eso cómo lo viene monitoreando el Ministerio de Ambiente. Y bueno, bien, estamos trabajando, tratamos de controlar, eso arranca muy arriba, digamos, en lo que son las cuencas altas de los ríos, donde está la producción agropecuaria, y allí intentamos que cada vez el tema del aporte de nutrientes sea menor a las cuencas, a veces se puede controlar y a veces no, no solamente depende de los productores, a veces hay condiciones naturales que aportan nutrientes al agua, y claro, el aumento de temperatura tampoco lo podemos manejar, así que de alguna manera tratamos de evitar que lleguen nutrientes, y bueno, cuando hay aumento de temperatura y presencia de estos, nosotros no tenemos más remedio que tratar de advertir a la gente sobre la situación e intentar que no haya ningún inconveniente en la salud pública. Se venía trabajando ya desde hace un tiempo en desarrollar mecanismos de detección temprana. Sí, ahí tenemos un trabajo interesante que incluso está presente hoy en la página web del Ministerio en el Observatorio Ambiental Nacional, que ahí tenemos imágenes satelitales que pueden detectar hasta con tres días de anticipación la presencia de cianobacterias, porque por las condiciones climáticas, el tema de la turbiedad y los nutrientes que se monitorean, algunos por imágenes satelitales y algunos con boyas que tenemos en algunas represas, Palmar, Valgorria y Bonete, podemos saber ya más o menos cómo va a pasar dentro de dos o tres días qué es lo que va a suceder si va a haber un bloom de esta cianobacteria. Y bueno, allí tenemos una suerte de semáforo que se va a poder implementar en los próximos días con luces verdes, amarillas y rojas que van a detectar la presencia o la posible presencia de cianobacterias en las diferentes zonas del país. Hablando de... Eso de tratar, perdón, tratamos de evitar, suena medio, no sé, voluntarista de alguna manera, es decir, se controla, por un lado, los productores, hay un aumento en los controles de vertido de nutrientes y por otro lado, el tema de los asentamientos humanos, las ciudades que siguen volcando a las aguas de los ríos. En cuanto a los productores, claro, lo estamos haciendo en la mayoría de las cuencas que sabemos que tienen problemas, Santa Lucía, Río Negro, San Salvador, allí trabajando tanto en los confinamientos de ganado, los feedlot, que es una presencia importante así de producción, que después tiene sus residuos y que a veces van al agua, los tambos, y hemos avanzado mucho, incluso con los productores de chelos hemos avanzado en la cuenca de Santa Lucía, ya hemos superado el 60% de lo que hemos hecho convenio para la recircularidad de nutrientes y que eso no termine en los arroyos, en las cañadas, en los arroyos y después en el río. Se ha avanzado mucho... ¿El 60% de los tambos participan de esto? Sí, sí, ya hemos superado el 60%. ¿El resto no todavía? Y estamos avanzando, son etapas, pero se está avanzando y se está logrando que cada vez además tomen conciencia que eso no beneficia a nadie y se perjudica y esos nutrientes además se podrían recircular y hacerlos volver a la pradera como fertilizantes. Así que allí hay un trabajo que hemos avanzado y en el tema de las ciudades, como tú lo decías, creo que con el tema de la universalización de saneamiento, este proyecto que Junto Conoce se está lanzando en estos días así que abarca la ampliación de la redes de saneamiento del 50 al 74% más o menos en el país, con 61 horas de redes de saneamiento de plantas, tratamiento de agua, también se va a reducir bastante en el futuro el aporte de las ciudades que sabemos que por infiltración y por las aguas servidas terminan aportando a las cuencas nutrientes. ¿Cuáles son los puntos críticos hoy en cuanto a ciudades? Yo creo que el río Uruguay está complicado y después saca al sur del país, la área metropolitana, ¿no? Las palas, piedras. Tengo la duda de si es significativo o marginal el hecho de que por el río Uruguay y el río de la Plata desembocan varios afluentes que vienen más del norte, Brasil, Argentina, Paraguay, donde las poblaciones ahí también aumentaron la cantidad de residuos que vuelcan, si eso se pierde, se diluye o llega ya a la desembocadura del río de la Plata con una carga importante que altera también y promueve esto de alguna manera. Hay momentos del año, no es tan lineal, o sea, hay aportes, en realidad la cuenca de Plata es muy amplia, son varios decenas de millones de personas, hay aportes, claramente en algunos momentos del año la naturaleza hace su filtro, la vegetación, la vía acuática tiene su manera de autolimpiar del río, digamos, y logra su objetivo. Hay momentos en los que, bueno, viene menos corriente, hay más temperatura, el aporte a veces aumenta por diferentes razones y allí baja más rápida la contaminación. Lo que nosotros tenemos, digamos, elementos es que del río Uruguay, básicamente es el aporte, el río Negro que sabemos que nace en Brasil y ya entra al país con aportes de la zona de Valle, que es una zona de agricultura muy intensiva, de soja, y luego los aportes nacionales, digamos, básicamente lo que es la zona agrícola del país, que también tiene sus aportes ahí en lo que es el litoral de Uruguay. Lo que viene por el río Paraná no estaría afectando, no afecta en principio las costas uruguayas. Estábamos hablando recién de la situación climática por la cuestión de las cianobacterias y en ese sentido venimos de una sequía de tres años, no ha llovido mucho en el último tiempo, más allá de que se dio por terminada la crisis hídrica, pero estamos teniendo unas temperaturas muy altas, escasez de lluvias. ¿Se está pensando, se está analizando la situación climática como para poder prever si estamos frente o podríamos estar frente a una nueva sequía? Estamos haciendo un seguimiento, en principio no estamos advirtiendo que vaya a haber una persistencia, digamos, en la falta de lluvia, o sea que aparentemente no habría previsión de sequía en el futuro inmediato, pero de todas maneras, sobre todo con las lecciones de los años anteriores y la memoria muy fresca sobre los eventos que tuvimos el año pasado, conoce, hay una muy buena administración y gestión de los recursos en la cuenca, en las represas, por eso también se dejó lo que fue el embalse al sur de aguas corrientes para tener allí también una reserva extra, hay una buena reserva en Pado Severino, ahí en Canelo Grande también tenemos la reserva bastante completa como forma de administrar para lo que es el abastecimiento de agua potable a la población, no va a haber inconveniente en el futuro inmediato, y estamos trabajando en otros temas que quedaban pendientes, digamos, a partir de lo que fue la situación del año pasado, sobre todo en lo que es la gestión de aguas subterráneas, allí sí hay un trabajo que hemos empezado con los técnicos ya sobre fines del año pasado, hay un centro regional de gestión de aguas subterráneas que es un centro UNESCO, en el que estamos trabajando para mejorar mejorar el conocimiento de la dinámica de las reservas subterráneas en el país, que son importantes, que no las vemos, pero en momentos acuciantes cuando no hay precipitaciones tenemos que acudir a ellas, pero sabiendo qué capacidad tienen, y allí estamos trabajando para actualizar la información, hay varias jornadas previstas en este año con técnicos de diferentes instituciones a los efectos de tener un mapa actualizado de esas reservas pensando en lo que es el desarrollo del futuro. Pero esto está, hace más de un año trabajando este grupo. No, no, sí, estamos trabajando y en realidad... Porque me acuerdo que ya en programas anteriores hablamos de que buscaban más o menos retener el agua dulce, no desperdiciarla, anticiparse a los periodos de sequía, y en un año hay un plan de acción elaborado, hay costos... Tenemos una ruta de trabajo, la hemos comenzado, hemos hecho varias jornadas, este año tenemos alguna más prevista en el primer semestre, esperemos tener ese plan de acción más o menos definido para mitad de año. Para mitad de año. Exacto. Le volvemos a preguntar a mitad de año, entonces. Bien. Ya hemos hablado con usted a propósito del caso de los derrames de UPM, pero la semana pasada estuvo como entrevistado Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Sustentable, y cuestionó la actuación del Ministerio de Ambiente en relación a este tema, concretamente al derrame de soda cáustica que ocurrió en la planta de UPM2 en el mes de agosto, tuvieron una reunión en diciembre o a fines de diciembre con el Ministro de Ambiente, de hecho le solicitaron la renuncia, y vamos a escuchar parte de lo que decía Viñas en la entrevista, porque la tesis o su mirada sobre el asunto es que el Ministerio actuó tarde en relación a este tema, vamos a escuchar lo que decía. Entonces una de nuestras principales preguntas era, ¿por qué el Ministerio durante 40 días no dio nada de información, podríamos decir que ocultó, el primer derrame de UPM que había ocurrido el 16 de agosto y sobre el que la empresa había dicho, mintiendo, vamos a decirlo claramente, que había sido un derrame en el área de carga y descarga de productos químicos? Cuando uno piensa en eso, lo primero que piensa es algún camión que se le escapó un poco de algún material químico. UPM2 utiliza alrededor de 200 toneladas diarias, por ejemplo, de soda cáustica y 600 toneladas diarias de productos químicos varios que se trasladan desde Montevideo y desde Fraidentos. Después pudimos saber, ingresando dentro del Ministerio, solicitando información, accediendo a los expedientes, que el Ministerio durante 5 días no concurrió a la empresa. Recién al quinto día los técnicos del Ministerio fueron, hicieron un relevamiento, la empresa ya había contratado una empresa privada para que hiciera un relevamiento también y la actitud del Ministerio en eso a nosotros verdaderamente nos parece que no fue la adecuada. Esos 40 días que ustedes dicen que se demoró el Ministerio en informar sobre el tema, ¿fueron 40 días desde que ocurrió el derrame o desde que tomó conocimiento de la situación? El Ministerio tomó conocimiento el mismo día que UPM tomó conocimiento oficial cuando un vecino les avisó. La empresa sabía que tenía el derrame desde por lo menos 5 o 6 días antes. La pileta totalmente inadecuada donde estaban colocando la soda cáustica en contra de todos los planes de operación que tiene la planta, venía perdiendo y bajando su nivel a pesar de que le estaban agregando soda cáustica. La empresa debió de haber parado su actividad. Hay varios puntos que arroja Viñas para pensar si el Ministerio demoró en su actuación, si la empresa ocultó durante algunos días la información o no, si no se demoró la comunicación de parte del Ministerio una vez que se tomó conocimiento de eso, si la situación ameritaba que la empresa hubiese dejado de funcionar mientras el Ministerio hacía las investigaciones del caso. ¿Qué señala la propuesta? Bueno, con respecto a la demora de actuación, el Ministerio inmediatamente actuó, pidió información, hizo... Lo hablamos en algún momento acá, tenemos dos tipos de controles, el control presencial con las inspecciones que se hacen normalmente en la planta, que son aleatorias y que no se avisa, o sea, que son funcionarios que concurren y se presentan a la planta y hacen inspecciones en diferentes áreas de la misma, que es una planta muy compleja, no es un pequeño local donde uno puede ver, o sea, que hay diferentes procesos y se mandan diferentes tipos de técnicos a inspeccionar los mismos. Y después tenemos controles online, que se hacen en definitiva virtualmente con equipamiento que tenemos con sensores en diferentes lugares de la empresa, sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, las descargas de la empresa del ambiente, tanto en la atmósfera como en el medio acuático, en el río. Bueno, allí tenemos un monitoreo permanente y cuando se da la situación, el día, fue un miércoles, el día del problema este, que se constata el vaciamiento de esta pileta y la infiltración por el subsuelo al arroyo del Sauce, bueno, en definitiva se toman todos los recaudos y se prepara un equipo para que esté allí en el lugar. No está inmediatamente, en definitiva no hubiera resultado nada, que hubiera venido una hora después de haberse enterado, o tres días después o cinco días después, pero se constata, se va, se ve al lugar, se recorre la zona, se hacen controles después de lo que fue la afectación y bueno, con toda esa información se hace todo un procedimiento en la que diferentes técnicos del Ministerio de diferentes áreas intervienen y terminamos en lo que es todo el proceso sancionatorio de la empresa, que no solamente es un tema de una multa, sino que tiene que ver con otras disposiciones que se toman en el Ministerio para que la empresa, primero, corrija esa situación, que fue una pileta que tuvo un colapso en su estructura y en definitiva ahí se filtró esta agua con sustancia química, con soda cáustica. ¿Era una pileta adecuada? La pileta era adecuada, pero capaz que había un problema con los materiales que se construyó, con el tipo de allí, lo que fue la construcción en sí que tuvo una falla en la estructura y se filtró. ¿Pero si se hace con materiales que no son los adecuados? Bueno, claro, en realidad a veces la pileta era adecuada, como cuando uno ve una ruta y la ruta está bien y está adecuada, pero después pasa un camión como de tener peso y se rompe la ruta, bueno, evidentemente capaz que había menos material del que debía haber. Yo no sé exactamente cuál fue la falla en la estructura de la pileta, pero hubo una falla allí en la construcción, que evidentemente fue un problema en su construcción. Lo que pasa es que en todo el proceso de construcción de UPM, parte del discurso era, estas empresas trabajan con un estándar de calidad tan alto que garantizan que el medio ambiente se cuida, acá queda patente. Queda patente que hay fallas, que también son seres humanos, que son, en definitiva, protocolos y normas y disposiciones y planes y diseños que se hacen lo más perfecto posible para evitar este tipo de situaciones, pero después en la construcción, en la implementación, en definitiva, no fue la única falla en todo el proceso constructivo de la empresa, hubo más de una docena de sanciones o de multas en su momento, o sea que en definitiva, allí hubo varias situaciones que, por más que se planificaron bien y se diseñaron bien, a la hora de implementar o de construir, no se siguió el plan inicial, por eso se... Recorremos ahí, en todo caso, hubo varios problemas, porque uno era el problema de todo caso, cómo se construyó esa pileta, los sensores no... o por lo menos un sensor falló, a su vez había otros sensores que estaban dando... Esos sensores no estaban conectados con el Ministerio de Ambiente y había otra serie de sensores que tampoco advirtieron de la situación o los quienes debían mirarlos no advirtieron que estaban dando mal. Habría habido también algún error humano allí, en la interna de la empresa, que no constató, digamos, ese vaciamiento, o sea... O lo constataron y dijeron, seguimos adelante hasta no saber qué estaba pasando... Puede ser, no sabría decirlo, no sabría decir exactamente qué fue, pero realmente no hubo una actuación como debería haber habido, por eso el Ministerio terminó sancionando a la empresa y esos 40... No, pero ahí en ese lapso en el cual la pileta va bajando de nivel, pero no se ve que esté... no se descubrió todavía que está llegando la soda cáustica al arroyo. Exacto. Entonces sigue unos días más trabajando, con lo cual se agrava el efecto. Hay una autoridad político-empresarial dentro de la empresa que dice, sigan adelante, si eso ocurre en el Estado, alguien le puede decir, no, usted... Sumario. Claro, exacto, usted no estuvo en la altura de las circunstancias. Bueno, capaz que hubo ahí un procedimiento interno en la empresa, realmente no conozco el detalle, capaz que hubo allí alguna... No sabemos. Yo no lo sé, capaz que está en el expediente, es un expediente bastante importante, no lo he leído todo, hay muchas cosas también y a veces no podemos entrar tanto en el detalle, pero capaz que hubo alguna sanción interna en la empresa, seguramente la habrá habido. Y lo importante es para el futuro ver cómo mejoramos este tipo de protocolos y procedimientos para que no ocurran más estas situaciones en el futuro, que es lo ideal, tratar de prevenir estas situaciones. ¿Y qué pasa con el tema medioambiental? Porque ese había sido también un punto que se le iba a reclamar a la empresa que solucionara la situación medioambiental en el arroyo, que había habido muertes de... Que no había vida. De vida, de biota. Bueno, lo que de alguna manera allí, además del aumento de la multa, que también está vinculada al daño ambiental, en primera instancia hablamos de una multa en su momento, que era básicamente por el apartamiento del plan de operaciones, el plan general de operaciones ambiental de la empresa, y luego se incluyó todo el tema de lo que fue la afectación al ambiente en este arroyo, a la vida de ese arroyo, y bueno, ahí se estableció un aumento de la multa. Pero además se le impuso a la empresa un seguimiento y un trabajo tratando de asegurar la restauración de la vida en esa parte del arroyo, básicamente monitoreando lo que es la vegetación, la fauna también en esa parte del arroyo, y en lo que es el tramo anterior, que es un poco, podríamos decir que el punto de partida, la línea de base de cómo tendría que estar el arroyo, lo vemos aguas arriba de lo que fue el derrame. En base a eso hay todo un monitoreo y un seguimiento de la empresa que está enviando al Ministerio lo que es la evolución de la vida, que se ha recuperado, no todavía ha llegado a su normalidad, pero que se ha recuperado bastante. Ahí hay una contradicción con lo que dijo Viñas la semana pasada, porque él, vamos a confirmarlo con usted, pero dijo que el Ministerio no le iba a exigir ningún plan a la compañía para que se restableciera o que fuera responsabilidad de la empresa restablecer la vida en el arroyo y en la zona ambiental. Sin embargo, el 6 de octubre usted mismo en este programa nos dijo que la empresa estaba exigida a recuperar la vida en los arroyos y que incluso estaban obligados a presentar formalmente un plan de cómo iban a hacer eso, para lo cual el Ministerio le iba a dar un marco de condiciones y a partir del marco de condiciones la empresa iba a elevar un plan que se iba a llevar a cabo. ¿Eso va a pasar o no? No, eso se está cumpliendo, se está cumpliendo ya. Porque Viñas nos dijo que eso no era así. La Dirección Nacional de Biodiversidad presentó las condiciones, la empresa presentó el plan y está haciendo el monitoreo de la cuenca baja, digamos, de la rosa del sauce y de la cuenca alta para ver la comparación de vida de un lado y de otro. Se está implementando el plan y se está trabajando incluso en la recuperación o en la restauración de lo que es el suelo entre la planta y el arroyo, que fue donde se filtró la soda para tratar de recuperar lo que es el suelo y el subsuelo de esa zona que también estuvo afectada por el producto químico. Viñas se basaba en una declaración del Ministro que había dicho dejemos que la naturaleza haga su trabajo y él decía, bueno, no es la naturaleza, es la empresa la que lo tiene. Bueno, evidentemente que son dos partes de la verdad. La naturaleza tiene que hacer su trabajo, la empresa no va a llevar bagres o tararías de otros arroyos para llevarlos ahí. No va a llevar. No, la idea es que ahí se recupere la vida, es un proceso natural, pero hay un procedimiento de monitoreo, de control, de seguimiento que la empresa lo tiene que hacer según las condiciones que el Ministerio le impuso. Entonces lo que pasa a la empresa es cuidar que no vuelva a ocurrir y ir monitoreando, pero no va a repoblar de fauna. En realidad, a veces hacer traslados de otras cuencas de peces o de vegetaciones no es lo más correcto, no es lo más indicado desde el punto de vista ambiental, es lo que dicen los biólogos. Por lo tanto, la idea es la naturaleza de su trabajo, lo que sí la empresa está obligada a monitorear, a seguir y a cuidar que ese trabajo, digamos, esa recuperación se suceda naturalmente y sin ningún problema. No hay acciones, siguiendo con lo que pregunta Leo, no hay acciones de recuperación en concreto por parte de la empresa. Bueno, tiene que ser monitoreo y seguimiento. La recuperación es del suelo, del subsuelo, en la parte que fue afectada por el producto químico. Pero criar peces en, no sé si pescarlos y trasladarlos, pero criar peces en el tanque, eso es algo que se hace. Se hace, pero en realidad ahí la vida, como hay vida aguas arriba, hay tanto aguas abajo en el río Negro, la vida se recupera, lo que hay que monitorear es el estado de agua, la calidad del agua, la vegetación y que nada lo afecte. Viñas también señaló que la compañía mintió, mintió en la cantidad de derrame que generó y mintió en otras informaciones que no facilitó de manera exacta. Usted, tengo dos preguntas en relación a esto. Una, es si pudo constatar efectivamente que UPM haya mentido. Y dos, si el gobierno tiene previsto un esquema de sanciones cuando la empresa mienta, ahora o en el futuro. No constatamos que la empresa haya mentido y por supuesto que si hay declaraciones falsas de la empresa al ministerio, obviamente que hay sanciones tanto administrativas como en casos penales también, porque allí la declaración jurada ante el funcionario público tiene ya una consecuencia penal. Las multas han sido siempre un tema de conversación. Primero eran 40.000 dólares, después fueron 180.000. Uno piensa que algunas grandes empresas y que tienen que tener cuidado con el medio ambiente, 180.000 dólares es un vuelto. Entiendo que las sanciones están establecidas, pero las sanciones no garantizan que estas situaciones no se repitan. ¿Hay alguna otra forma de tener control sobre las empresas para que justamente estos derrames o los controles de calidad que tienen que tener puedan cumplirse adecuadamente? Yo creo que la prevención es muy importante y sinceramente la inclusión de tecnología. Yo sé que parece como que se avanza poco, pero tenemos ya 90 empresas en el país, 90, que están conectadas al ministerio en forma virtual y sabemos exactamente qué sale de cada caño y qué sale de cada chimenea de esas empresas. La idea es ampliar esto a todas las empresas del país, tener un monitoreo central, tener las alertas que puedan advertir tanto a la empresa como al ministerio cuando haya un defecto, haya un problema y básicamente poder actuar en consecuencia para prevenir estos daños ambientales al exterior de las plantas. Por eso creo que ahí es lo que tenemos que invertir y es la línea de trabajo que ha pesado el ministerio y la que tenemos que continuar. Aumentar lo que es la tecnología, sobre todo pensando en la prevención. Obviamente que las sanciones, se podrán aumentar las multas, si hay alguna idea en el Parlamento. Está el tema del proyecto de delitos ambientales, que también está en la Cámara de Diputados. Hemos hecho contacto con algunos legisladores a los efectos de acelerar su trámite. Con el ministro hemos concurrido en varias oportunidades al Senado a defender el proyecto que fue aprobado sobre fines del 2023. O sea que estamos avanzando en lo que es mejorar la normativa para lo que es la sanción, tanto administrativa como penal. Pero creo que tenemos que trabajar mucho en la prevención y básicamente en, lo que decíamos, tener elementos de tecnología que nos permitan evitar o reducir los errores humanos. Antes de cambiar de tema, Viñas señalaba que Bubieles había reconocido que si bien la LUC había aumentado los montos de las multas para este tipo de infracciones ambientales, eso no se había reglamentado y por lo tanto no había posibilidades de ir por multas más grandes hacia UPM, por ejemplo, si reincidiera en alguna de estas situaciones. Sí, habría que también trabajar en el tema de la lamentación, el tema de sanciones. Es importante, yo creo que en definitiva es importante tener sanciones que sean disuasorias de la conducta. Parece que hay un problema ahí, porque hay una serie, usted mismo decía, hubo más de una decena de observaciones respecto al proceso de construcción de la planta, ahora ya hubo dos episodios de alguna manera contaminantes, uno más grave que el otro, que es del que venimos hablando, pero luego hubo otro problema en otra parte de la planta, da la impresión de que el monto de las multas no necesariamente terminan generando un efecto de disuasorias. Sí, yo creo que también para este tipo de empresas es tan importante, me parece que el monto de la multa, o más importante es la multa, ser sancionado por una autoridad ambiental en sus balances y en sus informes anuales, a sus inversores o accionistas, no debe ser nada grato, o sea que en definitiva la sanción pesa tanto en lo convenio doméstico, mucho más pesa en lo moral. Pero a más de tres años de aprobada la LUC, ya no debería estar la reglamentación en relación a esa posibilidad de tener multas más grandes. Sin duda, creo que de todas maneras sí, es cierto, tenemos que trabajar un poquito en eso, de todas formas me parece que el tema de tenemos un margen como para seguir aumentando multas, sobre todo en lo que es la reincidencia. Le cambio de tema, esta semana fue muy celebrada la noticia de que Argentina permitió o aceptó Uruguay que Uruguay dragase la entrada al puerto a 14 metros, sin duda es una buena noticia y algo por lo que Uruguay estaba hace mucho tiempo haciendo esas gestiones, pero vinculado a este tema en las cartas al lector de búsqueda esta semana, apareció una carta de Dinson González Lapeire, muy vinculado a la reacción incluso del tratado del Río de la Plata y que sigue estos temas desde hace muchísimo tiempo, manifestando la preocupación que dice que en cuanto a la CARP, la delegación uruguaya ante la Comisión del Río de la Plata y el Ministerio de Ambiente han sido omisos y negligentes en analizar estudios científicos que indican que existe un enorme riesgo de impacto ambiental por los emisores de aguas cloacales de Buenos Aires que van a verter las aguas a ese río de más de 5 millones de metros cúbicos de esos efluentes por día, es más larga la columna, pero básicamente lo que plantea es su preocupación por la situación que se está dando del otro lado del río con esos emisores. No es cierto que el ministerio haya sido omiso, en realidad yo en el 2008 en el 2020 recién instalado en el ministerio, fue uno de los primeros temas que analizamos junto con el ministro, con el canciller y con la Comisión Administrada de Río de la Plata, me acuerdo con el presidente de la delegación uruguaya, Alain García, justamente analizando el tema y conformando un grupo técnico del ministerio y de la CARP que siguieron todo lo que fue el diseño y la construcción de los emisores, que son dos, y sobre todo los informes ambientales que las empresas constructoras o las autoridades argentinas presentaron al Banco Mundial, que creo que es el órgano financiador de los proyectos, en el que todo hubo un estudio, un análisis, hubo un estudio por parte de nuestros técnicos y los informes son, en definitiva, bastante positivos en cuanto a que los emisores, primero, van a hacer un tratamiento correcto, no son caños que van a alejar del río el agua contaminada de Buenos Aires, sino que van a tratar el agua, la van a diluir y además no hay ninguna posibilidad física de que el efluente que salga de esos emisores llegue a las costas uruguayas por diferentes razones que están explicadas en el informe técnico. O sea, no advierten que puede haber algún tipo de impacto ambiental sensible. Ningún impacto en las costas uruguayas, podría haber habido impactos ambientales en el estado anterior, sin emisores, por cómo salían las aguas, pero de todas maneras es un tema de geología o de corrientes, imposible que esos efluentes puedan llegar a la costa uruguaya. Bien. Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.